Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi colega. Ángel Declé, del Team Alcatraz, te estoy presentando mis pollitos pingüinos, los cuales te estoy presentando para que podamos compadecer en ese gran evento que tenemos pactado el 19, 20 y 21. Allá en Barranquilla, donde se me diré, a ver, si es verdad que chicle que marca la chiva. Este es uno de mis pingüinos, mira, barboncito, ¿lo ves? Chiquititico él, ¿está viendo? Este barboncito, este es uno de ellos.